¡Continuamos con más de niños! ¡Cámara Acción! Es importante que nuestros padres nos acompañen en el primer día de clases. Por eso, Lindsay y María José nos estarán platicando sobre la educación inicial. Así que, ¡vamos con ellas! El segmento Pequeñas Voces es patrocinado por EDUCO, una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos. Así es, Javier, y en nuestro segmento Pequeñas Voces hablaremos sobre la educación inicial. Es muy importante que nuestros padres nos acompañen por este gran paso que vamos a dar en nuestra vida. Así es, Lindsay, y por eso en la comunidad de Palsila, EDUCO les enseña a los padres y madres de familia lo muy importante que es la educación inicial. Así es, María José. Fíjate que hablando sobre este tema, yo me acuerdo cuando iba a preescolar y primaria, y de hecho me ha servido mucho el integrarme en los grupos de amigas que hemos formado sobre preescolar hasta ahorita que estoy en secundaria. Y es una amistad de un lazo muy fuerte y la verdad yo iba bien peinadita, me levantaba temprano y me iba con dos colitas y hacía una trencita. Y era muy bonito que mi mamá me acompañara para ir a preescolar. ¿Y vos, María José? Bueno, a mí me iba muy bien, súper. Me acuerdo que cuando entré a mi colegio, que hoy en día sigo la aldea, me encantó, participé en el primer concurso de poesía, gané. Y me ha encantado hasta hoy en día. Y te quiero contar algo que me encanta a mí, que desde que estoy en segundo grado, en cada carnet salgo con dos colitas de segundo, ¿sí? Y eso a mí me encanta porque yo creo que cuando uno ya va creciendo, por ejemplo, bosque, hasta en secundaria, yo creo que es bonito tener todos esos recuerdos. Hoy sí, de hecho yo tengo todos los carnets y mi mamá un día me dijo que cuando me tomaran este nuevo año, de segundo año en secundaria, me iba a hacer como un collage de todo y eso es súper bonito. Y me veía tan chistosa en los carnets de primer grado porque siempre nos los tomaban después de recreo y yo salía despeinada. Aunque me charajé el crema y todo, yo salía despeinada en ese carnet y me veía muy chistosa. Pero, María José, ¿qué te parece si nos vamos con Camila que no tiene una sorpresa? ¡Vamos con ella! Así es, chicos. Ahorita me encuentro con Ingrid, que me había dicho que es súper importante que nosotros sepamos nuestros derechos. Decime, Ingrid, ¿cuánto tiempo llevas con Educo? Como cuatro años. ¡Guau! Es mucho tiempo. Y decime, ¿qué has aprendido sobre los derechos? Yo creo que los derechos, todas las personas, todos los niños, niñas y adolescentes, es algo que todos tenemos, para que así nosotros podamos avanzar como personas. ¿Y cuál es la importancia de que nosotros los niños sepamos los derechos? Es que así podemos ser mejores personas, podemos cambiar el modo de pensar de las demás personas, de cambiar hasta el mundo, yo diría, porque es algo que todos debemos tener en cuenta. ¿Y cuál es el derecho que se irrespeta más aquí? Este, en nuestro país, yo creo que el que más se irrespeta es el de la educación, porque los niños, quizás a ellos les gusta estudiar, pero los adultos a veces miran eso como un gasto y no se interesan por la educación de sus niños. ¿Alguna vez conociste a alguien que respetara mucho los derechos? Sí, yo creo que sí. Contame, ¿cuál es tu derecho favorito? Este, entre todos los derechos que existen, yo creo que nunca podría elegir alguno favorito, porque todos son buenísimos. Eso es súper bueno, porque a ella le interesan mucho los derechos y a ella también le gusta que sean respetados. Bueno, también te quería preguntar, ¿qué pensás sobre la educación inicial? Que ayuda a los niños desde pequeños a que puedan socializarse y convivir más con las demás personas. ¿Y cuánto tiempo llevas hablando sobre el tema de la educación inicial? Creo que este año que pasó fue el tema que más se centró en este país. ¿Y ha hecho grupo en Educo, digamos, como una dinámica que hagan folletos sobre estos derechos o la educación inicial? Sí, nosotros con los demás compañeros de clase, podríamos decir, nos hemos centrado en darle a conocer más los derechos a los niños más pequeños. ¿Y nos podrías decir una parte de lo que dice en tu folleto? Que todos los niños y niñas tenemos derechos, así como también tenemos deberes, que debemos hacerlos respetar. Y te quería dar muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, porque la verdad nos hiciste dar mucho a conocer, así podemos saber que todos los niños es necesario que sepamos nuestros derechos para que no nos manipulen. Y eso sí, muchas gracias Ingrid, porque nos ayudaste a saber un poco más de los derechos de la educación inicial y qué es lo que hacen en Educo. Bueno, así es y ya vamos con los chicos para que sigamos con el programa. Muchas gracias Camila. Según lo que decía Ingrid, los padres de la comunidad de Matagalpa no se preocupaban por llevar a su hijo a la escuela. Yo creo que es muy importante que ellos nos acompañen para que crezcamos y tengamos un futuro con herramientas muy buenas. Así es Lindsay, pero te cuento que desde la charla de Educo, los padres han empezado a preocupar por sus hijos. Así es María José, pero ya para finalizar este segmento, quiero decirle a los padres que me están viendo, que se preocupan por llevar a su hijo a la escuela, porque esto es muy bonito y es una forma de que los niños amen el amor por la letra. Y el amor por conocer nuevas cosas en cada etapa de su vida. Nosotros vamos a una pausa comercial, pero al regresar estaremos con Javier, que estará con un niño que nos cuenta chistes. El segmento Pequeñas Voces fue patrocinado por Educo, una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos.